Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah En el nombre de Allah, clemente, misericordioso Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final Nos encontramos en la mezquita de Barranquilla, Colombia Sentados con un hermano que conocemos ya hace un tiempo Nuestro hermano Francisco Sandoval El objetivo de esta entrevista es conocer cómo fue su camino hacia el Islam En este programa que hemos llamado Mi Camino hacia el Islam ¿Cómo fue tu primer contacto con el Islam? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra Islam? ¿O te relacionaste con un musulman? Tuve la fortuna de vivir fuera del país un tiempo En donde me relacioné con árabes de Saudi Arabia, Kuwait, Yemen Y su aceptación como amigo dentro de su comunidad generó en mí una confianza Y una sensación de agrado en su forma de vivir Que llevó a que yo diera respuestas internas a la forma como yo quería vivir mi vida A ver que su religión no solo era la religión de la forma como la vemos en occidente Sino que era una forma de vida que contempla y abarca muchas más esferas que la nuestra Que lo que fue la religión católica en su principio o en mi vida en un principio De esta forma comienzo a indagar, a indagarme, a encontrar respuestas que no tuve cuando fui católico Y eso es lo que lleva a que cada vez mi cercanía con el Islam Y la respuesta que este me brindaba fueran calando más en mi vida Es decir, por lo que me dices, tu primer contacto fue directamente con los musulmanes Correcto Tu primera apreciación del Islam fue a través del comportamiento de los musulmanes Perfecto, sí, sí Eso fue lo que te atrajo Sí, sí, sin lugar a dudas Cuando empezaste a leer sobre la teología de los musulmanes, ¿cuál fue tu impresión? Uno como occidental llega con cierta predisposición Porque la imagen que se tiene de los musulmanes es que practica una religión muy dura Y puede que en principio se lea el Corán con esa predisposición Y hay frases que nos espanten un poco Pero si hacemos la labor intelectual de tratar de entender más allá el mensaje Nos damos cuenta que por el contrario es una religión muy dulce Una religión muy cálida Donde lo que se busca son aconsejar a las personas para que su vida sea más tranquila Y eso es lo que yo encontré en el desarrollo de mi lectura De mi camino a investigar sobre el Islam y sobre las costumbres de los países árabes Como países musulmanes ¿Cuánto tiempo llevó ese proceso desde que vos conoces a los musulmanes Hasta que decidís dar el paso de dar la shahada? Yo creo que no más de un año El proceso viene acompañado de soluciones a mi vida Y eso pues obviamente me convence mucho más Es una cuestión más de investigación intelectual De ir acompañada, no solamente la parte teológica Sino de ciencia Y mucha de la ciencia que Occidente recibió Fue guardada por los árabes Y eso fue una de las formas más prácticas Como yo me acerco al Islam ¿Este trabajo intelectual del que me hablas Es meramente lectura, investigación personal O también tenías posibilidad de debate con otros musulmanes al respecto? En algún momento tuve cercanía intelectual con un par de amigos árabes Unos sauditas, otros del Yemen Y eso me llega a inquietar más Al regresar a Colombia Encuentro que gran parte de lo que había aprendido Me permitía en mi carrera como abogado Entender un poco más Cómo fue desarrollándose la historia cultural del mundo Y el derecho en el mundo Pero visto a través de esa panorámica islámica Tuvo un matiz mucho más auténtico Me permitió hacer ciertas comparaciones Que cada vez me iban afianzando más dentro del Islam Cuando decidí dar el paso Primero, ¿Dónde diste tu shahada? ¿Y cuál fue tu sensación en el momento en que diste la shahada? En Colombia hice mi shahada Ya había llegado del exterior Básicamente, en la ciudad de Bogotá Comienza ya el camino a entrar dentro del Islam como tal Ya había encontrado y estaban satisfechas muchas de mis dudas Y me había convencido de que eso era lo que yo quería en mi vida De que me sentía a gusto Estaba tranquilo cuando leía sobre el Islam Y sin lugar a dudas en el momento en que hago la shahada La tranquilidad es plena, es total Es un descanso Es dar un paso en un ambiente tranquilo En un ambiente de paz Interna y obviamente con la comunidad ¿Cómo fue eso de dar un paso hacia una comunidad? ¿Cómo era la comunidad en la que diste tu shahada? A ver, era una mezquita, la mezquita de Bogotá Donde hay varios inmigrantes, palestinos, unos sirios, unos libaneses Cuando doy el paso, entro en... Llego a una comunidad en Bogotá En una mezquita de árabes Pero estos árabes son palestinos, son sirios, son libaneses Que son de pronto un poco reticentes en cuanto al ingreso de occidentales Pero cuando ya ven que el paso es dado con argumentos de fondo Con investigación, con una inquietud intelectual Lleva a que la aceptación sea mucho mayor Y a que faciliten el camino del Islam Porque son ellos quienes de una u otra manera Te van facilitando conocimientos Te van dando libros Te van dando consejos Acerca de cómo comenzar la vida dentro del Islam ¿Hubo algún momento en que eso te hizo sentir mal? ¿Te sentiste discriminado o apartado por el hecho de que no eres árabe? No, por el contrario Por el contrario, ellos tienen... Los árabes tienen el convencimiento de que Toda aquella persona que no ha nacido dentro del Islam Que es conversa, es por designio de Allah Y su bendición para que entre en los caminos del Islam Es fuerte y se alegran Y ayudan a que más personas vayan ingresando dentro del camino del Islam Porque saben que cuando personas lo hacen con convencimiento Lleva a que más occidentales entremos en la cultura, en la religión del Islam Alhamdulillah Esto que me estabas hablando evidentemente sucedía en la mezquita Con tus círculos de amigos con musulmanes Ahora, ¿cómo fue esa experiencia cuando reciente convertiste al Islam con tu familia? ¿Tu familia se enteró inmediatamente que habías adoptado el Islam? ¿Cómo lo tomaron? Sin lugar a dudas, se los comunico Y de pronto, no fue tan impactante Porque mi proceso llevó un año O de pronto un año y medio en el que yo estaba leyendo En el que debatía, en el que compartía con la familia Inquietudes que durante mi juventud Tuve como base para una crítica constructiva dentro de mi formación moral A pesar de venir de una familia muy católica Y de grandes convicciones Y una moral muy fuerte católica Fui compartiendo con ellos En principio, mi mamá lo entendió muy bien Mi hermana lo entendió muy bien Mi padre de pronto, al ser una persona con una preparación bastante alta intelectualmente Cuestiona más, pregunta más, indaga más Llegando al punto de que se convence de que lo que estoy haciendo es lo que me está satisfaciendo Y es por eso que lo respeta y me apoya Y pues tuve el apoyo de todos en mi casa Y poco a poco con los primos y el resto de la familia Se va aceptando En la parte laboral ¿Cómo te afectó el hecho de ser musulmán? En las decisiones que tomabas frente a tu trabajo Eres abogado, eres hombre de negocios ¿Cómo esa moral nueva que adoptabas para ti mismo como musulmán? ¿Sentías que te limitaba? ¿Que te limitaba? ¿Sentías que te daba nuevos argumentos para decidir en qué querías involucrarte y en qué no? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa es una de las respuestas claves en mi vida En el derecho uno puede tomar varios caminos Yo tomé el que me llevaba a hacer aportes a la sociedad Opté por la parte del derecho comercial, por el lado de los negocios Donde podría asesorar a empresas, podría asesorar a particulares Podría asesorar a los negocios de la familia De una mejor manera, con un mejor criterio No me limitó, por el contrario, yo creo que me dio más soluciones Y me dio más soluciones Y me ayuda también a entender que dentro de la comunidad creciente islámica Puedo aportar en cuanto a ser abogado y crear una base legal Para el crecimiento de nuestra comunidad De las normas, de las leyes Que nos permita crecer con mayor solidez Francisco, Hassan, Barra Karlafiq Estoy seguro que este testimonio, de la misma manera que me ha ayudado a mí Va a ayudar a todas aquellas personas que lo hayan visto Y estoy seguro que tu influencia como musulmán en esta comunidad Va a ser muy positiva Para poder generar, como tú dices Una base sólida para que los musulmanes puedan desarrollarse dentro De esta comunidad, de esta sociedad en la que viven Y no les suceda como sucede en otras partes del mundo Donde los musulmanes no están integrados en sus comunidades Y viven en una suerte de gueto A veces muchas comunidades también Con una disparidad económica con el resto de la sociedad Así que Barra Karlafiq Quiero bendecirte Y estoy seguro que tu testimonio ayudará muchísimo a los musulmanes Salam Aleikum Salam Aleikum